Como es habitual, gente, antes de comenzar el vídeo, muchas gracias a la gente que ha donado estos días en los vídeos anteriores. Muchas gracias a Chan, sos un crack en Bewellings, aprende banda viendo tus vídeos, éxitos y saludos. Me alegro muchísimo de que aprendas cositas, trucos y demás, y además te entretengas. Un saludito para, bueno, toda Argentina, ya que estamos. Y también muchas gracias a Gustavo por esa donación de 2 dólares. Saludos para ti también. Espero que os mueva muchísimo el vídeo, os dejo con él. Mal rollo. Oye, ¿qué hago yo con todos estos bandits que me sobran, tío? Pues coges, abres el ojete. Me vienen a torre, en serio, tío. Ya estamos con la misma loma de siempre. Hostia, es un blitz. ¡Fuck! ¿Qué hace un blitz? Espera, 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 que yo tengo escopeta. Atráelo, atráelo. ¡No, no, no! ¡Y te mato aquí! ¡Pero qué mentira es esto! Pero si estaba... Escúchame, Miguel, que estaba el David tumbado en el suelo noqueado. No sé, ¿cómo? Están cruceando main. Voy para allá, ¿vale? Voy a rotar. Vamos a evitar los drones, soy muerto. Voy a ir para blancas. Otro pulseando en ciervo. Bueno, ciervo. ¿Cómo se llama esta zona? Vaya. Y uno igual por blancas también. Ah, uno se ha ido a ático. Debe ser que eso estaba abierto. Come back. Yo creo que hay tres ahí, Enrique. Otro por detrás. La espalda, la espalda. Aquí, la puerta. ¡Ah! La espalda. Hostia. La espalda muy espaldosa. Dos ático. Tienes el sedax a tu izquierda. A tu izquierda tienes el sedax, Miguel. Y tienes a otro que te va por ahí, Miguel. Vale, el último. Ático. Ático. Es que no se... No está aquí. Joder, le fallo todo, tío. Me ha escuchado. El sedax está... Vale. Tensión, bueno, silencio, silencio. Hay balki, ¿no? Sí, sí. Tensión, tensión. Todos encallados, a ver si el... Oye, esta... We have balki, man, trophy. Esta cámara que está en una lámpara, tío. Sí, pero se ve... Ático es imposible que esté, ¿eh? Uy, derecha. Está debajo. No. Sí, está debajo. A ver, a ver, está apuntando al bridge. A ver si la bridge está abierta. No. No me lo puedo creer, tío. Tienen que nerfear eso. Mira cómo gana la ronda, tío. Tienen que nerfear las putas piñas. ¿Cómo él sabía que él estaba ahí? Es que se ha puesto también mal. No sé. Nada, ni la maga o la torre. No voy a esperar aquí. No vienen para acá. Vuelven a... Están dronados, lo mismo otra vez. Van a atacar igual, sí. O muy parecido. Eh... Back... No. Escalera... Escalera... O sea, ventana principal. Vuelven a la cámara de main. Hostia, buena. Fice 4. Esa es la venganza. Hay un dronecillo ahí en zorro, pues... Con la cámara de la lámpara nos ha matado. Espera, espera. Estoy jodido. ¿Dónde está el drone? ¿Me lo pinqueas? Roto. Ah. Hay unos main stairs subiendo. Mierda, estoy jodido. Creo que me entran. Si le pillo, lo interrogo. Yo hold the main. Vale, no lo puedo interrogar porque se muere. No sé por qué. En lugar de injurearse. Se piran de ventana doble. Se piran de... Sí, van a ir por blancas. El puto... O sea, ¿qué cáncer? ¿Dónde están? Ahí, ahí, al lado de la Valky. A la izquierda de la Valky. Abajo, en... Escalera blanca. Pero dentro, ¿no? No, estaba fuera. No, no, no. Porque estoy jodiendo. Yo he venido en cast. Eh, saco la 1. Me cago en la leche. ¿Dónde? 90 de... Por 3. Ah, está. Está abajo. Está abajo. Buena, cala huevo. Buena. ¿He matado a alguien? The fuck. Si había alguien muerto, ¿no? Tío, ¿cómo es el speech de la... Cuando están con la M16 en los barracones? Diciendo, trato. Le daréis a todos. Vuestra arma, un hombre de mujer. Este arma. Ya vale. Ahora, cada uno de vosotros pegará a su fusil un hombre de mujer. De mujer. ¿Entendéis, cabullos? Cabullos, soy yo. Es que, tío, se está maravillosa. Drone ahí, ¿eh? Estoy a tu derecha, ¿verdad? Un 0. Main también. Uy, 0 por ahí. Da igual. Muchos drones. Otro drone más, otro drone más. Un tercero. Vale, buena. Triple kill, tío, de drones. Muchos. Todos aquí, ¿eh? Todos aquí. Entrando, entrando, entrando. No, hay uno main. Vale, 3 aquí, uno en main. ¿Qué es aquí? ¿Detrás de bidón? Eh, detrás de bidón, sí, bueno. Pero nada, nada. No, vecha, hard derecha, hard derecha. Al fridge. Le has tocado, uno tumbado, uno tumbado. Ponte en su espalda. Si no hay nadie a la izquierda, ponte en su espalda. Si no hay nadie a la izquierda. Sí, sí, están todos ahí, ¿eh? ¿Pero hay gente a la izquierda? No, no, están los tres ahí. Joder, ¿sabes dónde está? Voy a curar a este. ¿Puedes aguantar? Vale, sí. Hay uno que sigue main, holdeando main. Bueno, main. Tío, vale, queda el de fuera. ¿El de fuera? Es que lo estaba diciendo lo que he ido y no lo he ido. Han gastado un mazo, amo, ¿eh? O sea, un mazo quiere decir muchísimo. No, 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 no. ¿Dónde está la pipilla cuando se necesita? Se habla de que me he cargado a dos. Joder, ¿dónde está? ¿Se he rematado? Sí. Sí, pero... Pagarse contra cuatro siendo clas. Ojo. Me han matado porque me han pillado por atrás. Si no, ahí seguía, ¿eh? Había dicho el guiri, tío, pero no... Ya, pero es que yo no espero. ¡Ah, me ha dado! ¿Cuánto ha dado? Tocado y hundido. ¿Qué pesado? Deja de holdear ya. Joder, ahí me habría venido bien la pipilla esa con la alco. Son breachers o guiris, hablan. Pedid un deseo, ¿eh? Eh, no sé. ¡Ah, pedido! Encontrar trabajo. Está muy difícil. ¡Todo esto va a estar ya! ¡Ah, ah, ah, ah! We need to locate a bomb. ¿Dónde hay oricas? Vale, van a hacer respawn en main, tío. Ay, qué bueno. Y además, mañana tengo que ir a la biblioteca... Uy, uno en garaje. Uy, 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 uy. Mira, mira. Tengo que ir a la biblioteca por un libro, tío. Bueno, de biblioteca, mejor dicho. Oh, y ha spawn en garaje. Game Master. Vale, y... Mucho spawn, ¿eh? Mucho spawn, que tiene muchas cosas abiertas. El garaje parece que se va. Va Ula, la Libby, y el otro sube. Vale, Ula sí que va a ser respawn. De rama. Joder, mira, tú. Por la ventana existente. La Ula es bastante fácil. Joder. Más quise. Mueto uno. Nah, al final me la pega, tío. Joder. ¿Dónde, tío? Es de arriba, es de Master. Joder, vaya, estoy malo. ¡Ah! ¡Me cago en el Ichi! Bueno, vale. Pues le he metido un moñaco que se ha quedado. Guarden también estaba haciendo spawn, ¿eh? Estaba por ahí tres. Es que sigue piqueando. Fuck. Esa sería, worth it. Guarden en zorro. Sí, guarden en zorro. Guarden en fox. O en trophy. Sí, ahí. Avanza. Cuidado, no. Sale uno. Si no me protegen eso, pues me sirve de pato. Este tiene clemos, sí. A ver, que se me ha ido Lelos. Otra a la izquierda, ¿no? Tenemos un camo en Ministers. Pero yo no sé si es en armory. ¿Qué es la izquierda? Un Mutant Genate. Depende de si juegas. Juegas en consola no se puede hacer nada. Si juegas en PC, puedes cambiar una cosita. En los archivos del juego. Para que te fuerce el server. No, no, no. Izquierda, izquierda, bro. ¿Sí? Sí. ¡Ay, mira! ¡Es Michael Jackson! ¡Es Michael Jackson! ¡Estamos jugando con Michael Jackson! ¿Qué estamos viendo? Tiene un dron, ¿no? ¡Déjale, déjale! ¡Solta el dron! Claro. Ya, bueno. ¿Está ahí? Sí, es que está en ártico. Está detrás de la pared. Tiene que hacer rojo con el dron, sí. Claro, sí. No, no, no. ¿Por qué no plantan la esquina cerrada? No lo sé. Está plantándolo. Puse ahí. ¡Vale, vale, vale! Está oyéndolo, está oyéndolo. Sigue a la derecha, bro. Silencio, silencio. Pero si no oye, ¿qué más da? Míralo, míralo. ¡Tío! ¡Qué onda de juguete! Este tío es buenísimo. Nice job, nice job. ¡El Michael Jackson, tío! Míralo. Sí, es buenísimo. Míralo, míralo. Además, en toda la cabeza. Yo estoy holdeando aquí, a ver si se hacen run-out o algo. Tienes claymores, ¿no? ¿Eres hans? También. ¡Ay, sale, sale, sale! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Madre mía! ¡Menos mal que me he tumbado! Y el Beagle está cerca, ¿eh? Beagle está cerca, ¿eh? Se va para Z. Podéis brechear, ¿eh? Hay uno en la brecha, justo. Cuidado. Bueno. Ahí uno justo en la brecha, ¿eh? Al loro. No sé qué está pasando. Que le he salvo al David, le he salvo al David, tú me cago en la leche. Pero si yo soy As. No veo nada, está abajo en Z. Down source one. No hay rotación, el plant es mega fácil. You can plant. ¡Ferro! ¡Joder! ¡Que no le do! ¡Que no le do! ¡Que salvo! ¡Eres hueso! ¡Eres hueso! ¡Eres hueso! ¡Eres hueso! ¡Más malo es él, el tío! ¡Que no te ha matado! ¡No sé! ¡Au! 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 ¿Vale? ¡No te ha presa! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Au! 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 De donde sale el Definitely, toda la mierda... ¿Cual van ahí? ¿Cual van aquí? De esta usando el gadget. Vale, ¿se mueve? ¿Quién moves? ¿D … Es que si yo fuese el... Si fuese el ace hubiese hecho lo que vi el otro dia en Twitter. ¿Está muteado? No, estoy concentrado. Vale, vale, vale. ¡Está muy loado! ¡Le he dado! 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 ¡Vale, vale! ¡Haz tiempo! ¡Siga ahí en top right! Ojalá un hit-shot, chaval. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Uy, vaya hostiasado con la pared! ¡Pum! ¡Qué mojera! ¡Qué mojera! ¡Qué mojera! ¡Mira qué hostiaso ha dado! ¡No sé si lo veréis igual que yo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tío, a ver! ¡Es que es un hit-shot eso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Es que! 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 ¡Gracias!